¿Qué tal amigos? El día de hoy nos encontramos en Genoa Boutique, Medrano 1556, letra A, entre la calle 58 y 60. Estamos invitando el día de hoy a que nos visites aquí en esta sucursal, donde podrás encontrar un amplio surtido en ropa para dama de temporada. La ventaja que tiene Genoa Boutique es que cada semana saca modelos diferentes. Y si gustas visitarnos a través de redes sociales, nos puedes encontrar a través de la página web de medranoszonadelvestir.mx así como en la página de Facebook Medrano Zona del Vestir y también en Instagram con la misma dirección. En Genoa Boutique puedes encontrar excelentes precios de mayoreo para ti que te interesa hacer negocio. Podrás visitarlos a través de nuestras redes sociales o si bien quieres llamarnos por teléfono, el número de WhatsApp lo podrás encontrar en la descripción de este video, así como el link que te direccionará a la página web de Genoa Boutique. Te invitamos a que visites Zona del Vestir Medrano y puedas disfrutar de las diferentes tiendas que se encuentran aquí en esta zona. Menciona que nos viste a través de YouTube y obtendrás precios especiales.